Muy buena mi gentesilla, ¿qué tal estáis? Espero que increíble, estamos ahora mismo en Lanzarote, exactamente en la playa de Famara, mirad esto, que auténtica pasada, estoy con el señor Dansu y Cristina que está en el coche, ahora vendrá que está, está terminando de prepararse. Y nada, este es el comienzo de este blog de fotografía en Lanzarote, primera localización, vamos a ir a ese pico de ahí a buscar la foto del atardecer y como siempre, bueno, como siempre, como en el anterior vídeo, os contaré cómo hacemos las fotillos. Así que nada, vamos a darle, espero que os guste esta nueva aventura, ¡vamos! Vale, pues ya estamos justo en el punto de la foto, nada más llegar hemos visto como dos posibles tiros, uno hacia la graciosa, que es esa isla que está justo ahí y otro hacia la bahía y estas montañas de aquí que están bastante guay, está ahí Cris, preparándose y viendo el paisaje y vamos a ir al móvil para darle cañita, ahora mismito. Vale, pues ya está el sol en su punto álgido, está justo ahí, no sé si lo veis, la bolita y vamos a empezar a hacer fotos. Voy a empezar a hacer fotos con el Sigma 35 1.4 de la gama ART, este objetivo me flipa, sobre todo para moda, porque hoy vamos a hacer fotos para esa marca de camisetas llamada Timbuktu. Así que nada, los parámetros que voy a escoger para esta foto son 500 de shutter, 1.8 de diafragma y 250 de ISO, así que vamos a darle. ¿Estás preparada Cris? ¡Sí! ¡Vamos! Cris! Cris! Just on me Stay on On this shadow Box Muy buenas chicos, otro día más en Lanzarote, hoy estamos en un sitio muy 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 especial, estamos ni más ni menos que en Lago Mar que es la antigua casa de Omar Sharif, que es un actor bastante famoso de Hollywood, esta casa tiene muchísima muchísima historia, os lo dejo por aquí por si queréis consultarla y hoy venimos a hacer una foto aquí un poquito diferente, venimos a hacer fotillos de moda en un sitio increíble, mirar esto que auténtica pasada, vamos a estar aquí dentro de Lago Mar haciendo fotos en diferentes localizaciones dentro de esta casa con esta preciosidad mirar esta cosa tan bonita, primero vamos a empezar aquí en esta escalinata que me da unas formas increíbles, todo blanquito, no hace falta prácticamente reflector porque se rebota toda la luz por todos lados y vamos a coger este vestido esta pedazo de modelo y a lucirlo como debe vamos allá vale, para esta primera foto voy a utilizar el 35mm 1.4 de la gama Art igual que el que utilicé el otro día en el minador los valores de cámara van a ser 2500 de Shutter 2.0 de diafragma y ISO 125 como dije antes no hace falta prácticamente reflector porque el día está un poquito nublado y son todos paredes blancas así que hay luces ahora así que vamos a darle ahí está nuestra pereciosa modelo let's go fiu, fiu, fiu la piscina principal porque tiene varias piscinas esta casa a seguir haciendo fotos allí nos cierran en media hora así que tenemos que darnos mucha prisa por aquí y 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 200 a acercar el fondo y hacer una foto con más dimensión y 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 de repente las nubes empezaron a moverse rapidísimo y apareció como lo llamamos en ese momento la luz celestial Chris y yo al ver eso rápido preparamos todo para poder capturar esa luz lo antes posible antes que las nubes lo tapasen parecía que la luz quería quedarse y estábamos dispuestos a aprovechar cada segundo para seguir capturando esa pedazo de luz y 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